La ocupación se hace en una vigilancia específica desde el punto de vista de elegir cuáles son los centros hospitalarios característicos para eso. Por ejemplo, si es una vigilancia sentinela, cuando hablamos de la influenza que se busca en cuáles son los hospitales que más casos respiratorios reciben, igualmente hacen una vigilancia sentinela ahora en el caso de la hepatitis. Vemos que a nivel internacional hay una alarma, la hemos recibido, pero sin embargo la OMS no ha emitido ningún comunicado al respecto, sin embargo nosotros estamos atentos ante cualquier eventualidad, por esa razón vemos que hay una hepatitis a nivel internacional que es de origen investigar, entonces nosotros activamos una vigilancia sentinela, como sabemos que epidemiológicamente se está distribuyendo en menores, o entonces elegimos los centros pediátricos. La vigilancia sentinela se está haciendo en los centros pediátricos y especializados en gastroenterología, que son los especialistas que trabajan con hepatitis. En ese caso nos activamos a El Lugo Mendoza, a El Fauburgrit, igualmente a Arturo Caballón de Santiago, y otros hospitales pediátricos que tenemos en el país para estar vigilantes ante eso. Igualmente nosotros llamamos la atención a la población para que los niños que no están vacunados con hepatitis lo hagan. ¿Por qué? Porque así prevenimos también y aprovechamos la oportunidad para subir la cobertura vacuna.